El cierre fue el miércoles pasado en la granja de la Escuela de Agronomía, donde tuvimos la última jornada de este proyecto, en la que participaron las escuelas que forman parte del proyecto, que son la Escuela de Agronomía, que en este caso fue la sede, la Escuela de Santa Catalina de Olver, la Escuela de las Higueras de Capital Castagnari y la Escuela Salesiana de Ambrosio Olmos. La jornada fue ahí mismo, se hicieron dos charlas, una que tiene que ver con las buenas prácticas en porcinos, de qué es lo que es necesario considerar para el bienestar animal, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el clima, con la temperatura, con el frío y el calor y demás. Y también se hizo una práctica, una charla referida a sanidad, que también estuvo muy interesante porque se habló del tema de los antibióticos y que ello también perjudica a los animales y también a las personas, con un enfoque que tiene que ver con Laguna Salud. Y después de esas charlas, que fueron muy interesantes, propuestas por Natalia Pereira y Rodolfo Funes, docentes de la facultad, se hizo una visita a las instalaciones de la granja a distintas partes, no solamente a porcinos, sino también a la parte de bovinos, que el día anterior había nacido un ternerito, así que fue muy lindo para los chicos, la parte de conejos, la parte de pollos, la parte de tambo, se hizo una recorrida divididos en grupos y después se hizo una especie de puesta en común de lo que habían observado en las instalaciones con respecto a lo que charlamos previamente a la visita a las instalaciones. Y después compartimos un almuerzo, una choripañada, como cierre del proyecto. ¿Y cuál es la respuesta de los chicos que han participado de estos encuentros? Sí, los chicos han hecho un gran trabajo, porque al ser sede de las escuelas, los chicos han trabajado activamente, poniendo en condiciones los lugares donde vamos a hacer los eventos, pero además los chicos mismos fueron los que guiaron a los otros compañeros de las otras escuelas en las actividades que hacen, contando qué es lo que hacen, cómo trabajan con los animales, y ellos mismos explicaban qué es lo que hacían. Eso lo hicieron en la escuela de Salesiana y también en la escuela de la granja de agronomía.